Tengo 22 años, soy estudiante de educación física, este año, el último año cuarto, me recibo este año, es un gran placer decirlo, es un sueño que siempre lo quise, a través de la profesión, de estar estudiando, pude conseguir trabajos que tanto me apasionan. Vivo en el barrio Ciudad Oculta, tengo muchas metas por cumplir y nada, soy una piba muy luchadora. Para mí Buenos Aires es descubrir y disfrutar.